alertan por una nueva modalidad de extorsión en méxico se trata de centros comerciales y bancos por lo general esta es la forma de operar, mucha atención los delincuentes dejan un celular de alta gama tirado a un lado de tu carro puede ser un iphone 13 o un samsung de última generación algo muy llamativo y tentador las personas que no piensan mal lo recogen y se lo llevan a su casa los delincuentes por medio del gps los buscan y los encuentran pero no van solos ellas llegan con la policía, te acusan de robo te llevan al ministerio público y ahí los espera un cómplice que te reconoce a ti como un asaltante de esa persona te acusan de robo, de asalto y como prueba está el celular que tú levantaste en el centro comercial o en el banco evidentemente ya para estas alturas ya hay un acta de por medio una denuncia y aquí es donde viene la extorsión te piden entre 80 y 160 mil pesos para retirar el acta y no procesarte por asalto así que tengan cuidado no agarren ningún teléfono que se encuentre a un lado del carro por bueno que esté, por tentador más tentador que sea ese es un gancho, es una trampa tengan mucho cuidado y sobre todo compartan este video nos vemos en el próximo vídeo